United ISD, a través de la División de Gestión de Emergencias de Texas, ofrecerá pruebas gratuitas para la detección de COVID-19 el domingo 8 de noviembre de 9 de la mañana a 4 de la tarde y lunes 9 de noviembre de 3 a 7 de la tarde en el SAC. No se requiere receta médica o programar una cita. Unidos detenemos la propagación de COVID-19. Para más información, comuníquese al 956-473-1919. Gracias.